Viernes 17 de diciembre de 2021 y les damos la bienvenida a los informativos de PTV Granada en un día en el que el certificado COVID se ha llevado todas las portadas. Comenzamos. Se mascaba la noticia durante las últimas semanas y hoy se ha confirmado. La Junta de Andalucía ya tiene el aval judicial para establecer el pasaporte COVID en los establecimientos de ocio. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, con sede en Granada, ha acordado ratificar la orden relativa al certificado COVID o prueba diagnóstica para el acceso al espacio interior de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento. La resolución judicial adjunta que la medida es necesaria al objeto de reducir de forma inmediata la tasa ascendente de contagios, algo que abre el debate entre la población ya que esta medida choca de bruces con las libertades, por un lado y por otro. Aunque inicialmente el Tribunal Superior de Justicia andaluz rechazó la petición de la Junta de Andalucía, la modificación por parte del organismo de gobierno regional de lo solicitado ha llevado al ente judicial supremo de nuestra comunidad a ratificar la exigencia del certificado COVID de vacunación para el acceso al interior de locales comerciales y de hostelería. Así pues, aquellos que deseen acceder a estos tendrán que presentar el documento o el código que muestra que se cuenta con la pauta completa de vacunación. La medida entrará en vigor desde la medianoche del próximo lunes y permanecerá vigente hasta el 15 de enero. Si bien los trabajadores de dichos establecimientos no están obligados a estar vacunados, el TSJA entiende que el acceso a los mismos por parte de los clientes es voluntario. Así lo han esgrimido para justificar su decisión. Una decisión que pretende ser una forma de atajar el repunte de contagios y que tiene por objetivo aseguran el desarrollo de unas fiestas más seguras, pero que ya ha encontrado el rechazo y la desaprobación por parte de muchos ciudadanos. La decisión se ha tomado en una mañana en la que Granada, en la Granada Capital, la actividad política institucional no ha parado ni un solo instante entre actos, celebraciones y declaraciones. El gobierno de la capital ha anunciado la aprobación de un proyecto de casi 5 millones de euros para convertir en parques y espacios verdes una gran extensión en la Vega Granadina, mientras que el Partido Popular pide al alcalde de la ciudad que cumpla con su promesa de construir una nueva comisaría de policía en el barrio del Zaidín como estaba previsto. Y mientras tanto, el grupo municipal de Vox recoge firmas contra el Edil. La Junta de Gobierno Local aprueba un proyecto para convertir casi 200.000 metros cuadrados de terrenos colindantes a la Vega Granadina en nuevos parques y espacios verdes en la ciudad de cara a presentarlo a los fondos europeos de recuperación económica Next Generation. La iniciativa, con una inversión de 4.800.000 euros, de los que el Ayuntamiento recibiría por parte de los fondos europeos un máximo de 4 millones de euros, supone un paso más en los planes impulsados para luchar contra el cambio climático y mejorar la calidad del aire de la ciudad. La intervención permitirá impulsar medidas dirigidas a la renaturalización de espacios de la zona occidental de la Vega Granadina desde la zona de Azulejera hasta el barrio de La Chana, actuando en ambos márgenes de la Ronda Sur. Por otro lado, el portavoz del Grupo Municipal Popular, César Díaz, acompañado por otros miembros del partido, han visitado hoy la parcela cedida por el Ayuntamiento de Granada al Gobierno Central para la construcción de la nueva comisaría de la Policía Nacional en el distrito del Zaidín. Los populares consideran que la capital granadina necesita reforzar todos los servicios posibles para garantizar la seguridad ciudadana. Los populares piden al alcalde que cumpla su palabra y reclame al Gobierno Central la construcción de esta nueva comisaría. También el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada va a promover una recogida de firmas para que el alcalde sea declarado persona non grata. Desde Vox afirman que Cuenca ha mentido a los vecinos de Arabial al informarles de que iban a paralizarse durante la Navidad las obras de esta calle, cuando en realidad esta obra de remodelación es competencia de la Junta de Andalucía y no está previsto, decían, que se detengan los trabajos. La actividad política del Partido Popular no solo ha estado en la zona del Zaidín. Esta mañana la plana del Partido Popular en Granada ha estado en la zona de la Fuente de las Batallas donde han puesto una carpa en la que han estado informando a los transeúntes sobre la reclamación que desde los populares hacen al Gobierno Central por las continuas subidas en el precio de la luz. Los populares insisten en un paquete de medidas para que esta situación pare de una vez mientras que la población está cada vez más irritada con este tema. El secretario general del Partido Popular en Granada, Jorge Saavedra, ha lamentado estar ante el arranque del periodo navideño más caro de la historia por lo que ha instado al PSOE a que no deje la estacada a miles de granadinos ante el aumento desorbitado del precio de la luz al que se suma el incremento de precios de la cesta de la compra. Saavedra ha destacado como la luz es ahora un 513% más cara que hace un año y un 615% más que 2019. Todos los días vemos como la luz sigue subiendo, sigue alcanzando máximos históricos. La cifra de hoy es absolutamente inasumible, estamos hablando de 309 euros, por lo tanto estamos viendo como desde que prometió que la luz bajaría, que los españoles veríamos como ese recibo empezaba a haberse aminorado, pues ha sucedido todo lo contrario. Alcanzando este viernes un máximo histórico de 309 euros kilovatio. Saavedra además ha lamentado como desde que Sánchez garantizó que bajaría el precio de la electricidad, la luz no ha dejado de subir. Y tenemos que volver a recordar que cuando la luz subió con el gobierno del Partido Popular un 8%, se le pedía la dimisión al presidente del gobierno, se le pedía la dimisión al señor Rajoy. Con el señor Sánchez ha subido más de un 500%. Se lo contamos hace tan solo unos días. Esta semana Granada ha sido sede del primer congreso que reivindica la figura de la poeta Maribel Escribano fallecida en el año 2019. Las ponencias y actividades relacionadas con esta cita han finalizado esta misma tarde con el descubrimiento de un busto a Escribano en el Parque García Lorca junto a la huerta de San Vicente. En el acto han estado todas las instituciones del país, de la comunidad autónoma, de la provincia y de la ciudad para homenajear a la poeta española de la memoria y la concordia civil. El Ayuntamiento de Granada ha inaugurado en el Parque Federico García Lorca una escultura en homenaje a la escritora Mariluz Escribano. Durante el acto se ha destacado el papel de la poeta como una mujer comprometida con la docencia y el conocimiento universitario, pero también una mujer con un claro compromiso social y cultural con Granada y una persona que representa con enorme dignidad los valores. Durante el descubrimiento de la escultura, obra de Arcario Roda, en el acto al que han asistido los familiares de la escritora se ha recordado momentos de la difícil vida de Escribano, así como de la calidad de su poesía siendo la primera mujer granadina ganadora del Premio Andaluz de la Crítica. El acto ha contado también con las intervenciones de la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Calvo el presidente de la Diputación, José Entrena, la consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo o la escritora Remedio Sánchez, en representación de la familia, entre otros. La inauguración de la estatua ha coincidido con la celebración esta semana de un Congreso Internacional de Recuperación de Literatura Escrita por Mujeres, en el que se han revisado las diferentes líneas de trabajo de Escribano. A la poeta granadina, en 2015, se le concedió la medalla del mérito de la ciudad de Granada. Además, en 2019, se le otorgaba el premio Elío Antonio de Nebrija de las Letras Andaluzas. Y pese a que las fiestas navideñas están en peligro, los más pequeños siguen siendo los que más ilusión transmiten por las fechas que están por llegar. Esta mañana, alumnos de dos centros escolares han estado en el patio del Ayuntamiento de la Capital para vivir uno de los momentos mágicos del inicio de Navidad, la llegada a la ciudad del cartero real. El cartero real ya está en el patio del Ayuntamiento. Allí permanecerá hasta la víspera de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar el próximo 5 de enero. Este viernes, el alcalde de la Capital, Francisco Cuenca, lo ha recibido y ha pedido que todas las niñas y los niños de Granada vean sus sueños cumplidos, especialmente los pequeños que están en hospitales, aquellos que menos oportunidades tienen y los que, por distintos motivos, lo están pasando mal. El regidor ha recibido al emisario real junto al subdirector del periódico Ideal, Kiko Chirino, y acompañado por casi 90 niños y niñas de cuarto curso de primaria de los colegios Ave María de San Cristóbal y Amor de Dios. Cuenca ha recordado que el cartero real lleva viniendo al Ayuntamiento desde 2007 gracias a la colaboración de Corporación de Medios de Andalucía, que se encarga de convertir las fotos con el emisario de sus majestades en una portada de periódico. Este año, debido a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia, se ha instalado un kiosco en la Plaza del Carmen, donde se podrá recoger la portada del periódico y un batido. Creo que es importante que aprovechemos este tiempo, no solo niños y niñas, sino todas las familias en general, para cargarnos de buenos deseos, de peticiones a los Reyes Magos, de peticiones sobre todo de salud, creo que más importantes que nunca, obviamente. Como ciudad, como granadino, además de la salud, le pidamos de forma permanente un espacio de convivencia y de respeto, que creo que es lo primero que tiene que tener una ciudad. El horario de visita del cartero real es de 11 y media a 2 del mediodía y de 5 y media a 8 y media de la tarde hasta el 4 de enero. Este horario cambia el 24 de diciembre, que estará disponible de 11 y media a 2 y de 5 y media a 7 y media. El 31 de diciembre lo estará solo en horario de mañana y los días 1 y 2 de enero entre las 5 y media y las 8 y media de la tarde. Y todo esto en un día en el que los datos de la pandemia siguen siendo más que preocupantes. En las últimas 24 horas se han registrado 3.829 casos positivos en la comunidad autónoma y debemos lamentar el fallecimiento de 9 personas, una de ellas en la provincia de Granada. Las tasas de contagios también siguen creciendo y parece que la ola, la cresta de la sexta ola, está más lejos de lo que se creía en un principio. En Andalucía ya se sitúa por encima de los 260 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Granada ya está cerca de los 210. En la provincia de Granada se ha notificado un nuevo fallecimiento por coronavirus, por lo que ya son 1.888 las personas que han perdido la vida debido a problemas derivados de la pandemia. El número de contagios sigue en ascenso, siendo más de lo que se notificó en el día de ayer. En las últimas 24 horas se han detectado 534 nuevos positivos, alzando la cifra actual de infectados activos a 1.845. Al alarmante aumento de casos hay que sumarle que 9 personas han sido ingresadas desde el día de ayer, aunque las cifras de hospitalización bajan hasta los 45. Ninguna persona ha requerido cuidados especiales en las últimas 24 horas. Son 8 las personas que actualmente están en la UCI por problemas derivados del COVID-19. En lo que respecta a las mejorías, 78 personas se han recuperado de la enfermedad en las últimas 24 horas en la provincia, por lo que ya son 108.593 las personas que han superado la enfermedad desde febrero de 2020. Nuevo tropiezo y de los sonados de Robert Moreno y los suyos en el partido correspondiente a la segunda jornada o la segunda ronda de la Copa del Rey, en el que un rival que disputa una liga tres categorías por debajo de aquella en la que se encuentran los rojiblancos, el mancha real apeó al cuadro nazarí del torneo del Caobatacazo, mayúsculo, para el proyecto encabezado por el Mister Catalán, al que se le tendrá muy en cuenta esta derrota si las cosas se vuelven a torcer en la liga. Del 17 al 20 de febrero, ya lo saben, Granada se inundará de baloncesto y es que el Palacio de los Deportes será la sede de la Copa del Rey 2022, en la que los ocho mejores equipos de nuestro país buscarán coronarse en la ciudad de la Alhambra. Y no solo habrá cabida para sus aficiones, sino también, por supuesto, para los granadinos, que en las últimas horas conocían ya cuáles serán los precios de los abonos para asistir a esta interesantísima competición y que estarán disponibles y a la venta a partir del martes 21 al mediodía. Existen hasta ocho categorías de abonos, los más caros, por supuesto, los de pie de pista, cuyo precio se eleva hasta los 1.500 euros. En lo que respecta a las gradas, se establecen tres niveles según la altura y la cercanía a la pista. En el primer nivel, los precios oscilan entre los 375 que cuestan en los fondos y los 650 de la parte más centrada de los laterales. En el segundo nivel y también en el tercero de los laterales, el coste será de entre 225 y 375 euros. Y por último tenemos el tercer nivel de los fondos, en el que el derecho a disfrutar de toda la Copa del Rey supondrá un gasto de 150 euros. Asimismo, cabe destacar que solo se podrá retirar un máximo de seis abonos por cada operación. Esta será la pieza correspondiente al abono. Se van a sacar los abonos para la Copa del Rey de Baloncesto, que como ya saben está prevista para los meses de febrero. Si todo va bien, podremos disfrutar del mejor baloncesto en el Palacio Municipal de los Deportes y el día 21 saldrán los abonos para que todo el mundo que lo quiera lo pueda comprar. Ahora sí vamos con esa pieza en la que se habla del gran batacazo copero del Granada Club de Fútbol. Visitaba el Granada el modesto estadio de la juventud en el que juega sus partidos un atlético manchar real que ayer protagonizó una de las noches más memorables de su historia y de aquellas que quedarán grabadas en la retina de sus aficionados. Y es que aquellos que abarrotaban el coqueto feudo jiennense pudieron ver cómo se tumbaba a todo un primera división. Un Granada Club de Fútbol que lo intentó desde el inicio, sobre todo con un áreas incisivo que percutía con insistencia por banda derecha, pero que se topaba con el que sería desde el principio el gran protagonista del choque, el portero local Lopito, al que también acompañó la fortuna en este lanzamiento directo de falta que se estrellaba contra el travesaño. Y es que a pesar de las diversas ocasiones de los rojiblancos fueron los de Pedro Bolaños los que golpearon primero. Centro desde la derecha buscando el primer palo y José Enrique que la manda a guardar ante un Arón Escandeir que nada pudo hacer. Se adelantaban los locales para marcharse con ventaja al descanso. Ya en la segunda parte al terreno de juego Darwin Machís que gozaba de esta ocasión. Más tarde el público pedía penalti de torrente en esta acción del canterano. Más del venezolano, disparo desde fuera del área que repele Lopito para más tarde también atajar el cabezazo de Buzque a centro de Vaca en ese mismo rebote. Volvería a tener mucho trabajo en la segunda parte el cancerbero del mancharreal. Por ejemplo en este mano a mano que le saca muy bien abajo a Luis Suárez, otro de los cambios introducidos por Moreno para voltear el marcador. Pero Lopito seguía parándolo absolutamente todo para deleite de un público que incluso pudo ver a los suyos sentenciar el choque en esta acción de Pedro Corral. Pero no lo necesitarían los de Bolaños ya que con esta última parada del héroe de la noche sobre el lanzamiento de Montoro se esfumarían las opciones granadinistas y el futuro en esta Copa del Rey de los de Robert Moreno que acababa en fracaso absoluto por mucho que el míster nazarino quisiera calificarlo así y acudiera a diversos factores para justificar la estrepitosa derrota. Yo creo que la afición puede estar triste por la eliminación pero no enfadada por el trabajo de sus jugadores porque lo han intentado hasta el final y se han esforzado. Yo creo que si no se hubiese visto el esfuerzo, si no se hubiesen visto todas las ocasiones sí que podrías estar enfadado pero triste sí, todos estamos tristes y los jugadores están muy jodidos, estamos todos muy jodidos en el vestuario pero de ahí a fracaso y demás no me parece lo acorde. Yo creo que el fracaso es cuando ni siquiera lo intentas o cuando no haces todo lo que está en tu mano. Es una desgracia pero un fracaso no, fracaso me parece una palabra muy grande. El equipo lo ha intentado en la primera, en la segunda parte como vas a decir todo en la segunda que en la primera ellos en la ocasión así que han tenido nos han llegado, nos han marcado un gol y luego es muy difícil en un campo tan estrecho que casi no hay espacio una superficie a la que no estamos acostumbrados pues todo eso hace que la diferencia de categorías sea igual. Si hubiésemos jugado en los cármenes te aseguro que no hubiese sido lo mismo. Pero no se jugó en los cármenes ni tampoco se puede saber qué hubiera pasado si hubiera sido así por lo que justificaciones y excusas al margen la única realidad es que fue el Mancharreal el que superó aún más que decepcionante y desacertado Granada en el que muchos jugadores quedan señalados tras esta derrota y qué decir de un entrenador que sabe que a partir de ahora la Liga será aún más juez y puede que verdugo de su futuro por estos lares. Mientras tanto el conjunto jiennense prolonga su sueño y aunque no será contra Real Madrid, Barcelona ni Atlético espera ya su enfrentamiento de 16 avos que les medirá al actual subcampeón de las dos últimas ediciones del torneo del CAO el Athletic Club. Para la jornada del viernes habrá predominio de los cielos nubosos con nubes medias y altas quedando por la mañana los cielos poco nubosos salvo en la comarca de Guadix y Baza donde permanecerá nuboso con nubes bajas y con brumas matinales sin descartar nieblas. En lo que respecta a las temperaturas las mínimas notarán ligero ascenso y máximas sufrirán pocos cambios en comparación con el resto de la semana. Los termómetros marcarán en Granada los 18 grados en las horas más cálidas del día al igual que en Loja en Baza se situarán en los 12 y en Motril en los 20. Durante las horas más frías de la jornada en la capital subirá hasta los 4 grados como en Baza Loja lo hará hasta los 5 y la costa tropical se mantendrá como ayer sobre los 11. Tendremos vientos de componente este fuertes en el litoral y ocasionalmente fuertes en zonas altas del interior. Y para poner punto y final a nuestro informativo de hoy lo hacemos con música navideña pero no con el típico villancico. El grupo granadino Estamos Dentro que lleva varios años recorriendo los escenarios para divertir a todos los asistentes compuso en su tiempo El tema es la Navidad para lograr transmitir lo que estas fechas son realmente. Vente unos días para desear amor paz e ilusión para todos aquellos que nos rodean. Con la música de Estamos Dentro grupo en el que nuestro compañero Jerónimo González pone voz y alma les dejamos por hoy no sin antes desearles que disfruten de un fin de semana en el que todo lo que ocurra sean buenas noticias. Yo les volveré a ver a todos ustedes ya en el año 2022 ya que nos toca descansar un poco y disfrutar de las fiestas navideñas. Pero la información de Granada y su área metropolitana les acompañará durante todas las Navidades aquí en los informativos de PTV Granada. Buenas noches gracias por su confianza y es la Navidad. y en la Navidad le cantamos, bailamos, tocamos las palmas y al compás de tango y en la Navidad los niños del mundo llevan su regalo y hasta el portal y en la Navidad le cantamos, bailamos, tocamos las palmas y al compás de tango y en la Navidad los niños del mundo llevan su regalo y hasta el portal Oh, en la Navidad Mmm, en la Navidad En la Navidad En la Navidad